que nos han ido grandes dirigentes del club. Arrancamos con Daniel Estrada, Marcelito Lucero, ahora Miguelito, una persona que siempre, desde que yo tengo uso de razón, en mis tiempos jóvenes, uno pisaba ya la cancha de San Martín, andaba Miguelito ya dedicándole tiempo al club, ¿no? Una gran persona, no solamente al club, una gran persona que le ha dedicado tanto al pueblo, ¿no? En distintos trabajos. Una gran persona que creo que, no creo no, se la va a extrañar muchísimo, muchísimo. Por eso digo que venimos con un año complicadito, ¿qué va a ser? Sí, la verdad que una gran pérdida y además también, como decía vos, se va a extrañar su lugar, su presencia, siempre atento al otro. Y bueno, así que desde aquí también enviamos las condolencias a la familia, a sus hijas, a su esposa, por esta pérdida, como decía vos, de Miguel, que siempre lo teníamos no solamente en el vestuario, en los pasillos de la cancha, colaborando, sino también detrás de un alambrado, ¿no? Y esa imagen seguramente se va a extrañar mucho. Uy, imagínate. Bueno, esto nos ocurría a nosotros que estábamos ahora en la comisión, pero imagínate que siempre fue así. Miguel estaba en toda. Miguel ya tenía la cena mensual, él ya estaba preguntándonos de antes si ya teníamos todo, qué nos faltaba. Viajábamos con el equipo, ya el día antes estaba atento a todos y teníamos todo listo en el colectivo. Llamaba a la hora de salida, cómo venía el viaje, durante el viaje, tenías que avisarle cuando llegábamos. Eso era lo que le gustaba. Siempre, siempre atento a lo que pudiera faltar o lo que uno se pudiera olvidar en distintas ocasiones. Siempre, siempre estaba ahí. Y bueno, ¿cómo no se lo va a extrañar? Se lo va a extrañar horrores. Se lo va a extrañar dentro de esa cantina, prendidito a la ventana, mirando el partido y, ¿por qué no? Gritándole algo a los árbitros. Era su costumbre, ¿no? Uno lo toma con humor ahora. A veces, tantas veces le decíamos, aflojale un poquito, Miguel, aflojale un poquito que lo van a hacer cerrar la ventana. Y Miguel no te daba bola. A la liga y cuando se enojaba con los árbitros, se enojaba. Y más de una vez lo hicieron cerrar la ventana. Vamos a ponerle un poquito de humor a esta situación, ¿no? A esta tristeza, ¿no? Sí, además tenía buena relación con todo el mundo. Tenía buena relación con todo el mundo, con los árbitros, con la gente de la liga, con el contrario. La verdad es que era un tipo muy especial, por eso queríamos, bueno, en esta nota con vos poder recordarlo también. Casi único, Che. Sí, casi único para el club, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero bueno, la vida así, lástima. En estos momentos difíciles que se han ido con estos amigos del club, amigos de la gente, amigos del hincha, amigos del pueblo, ¿no? Y que se han ido de una manera donde no se los pudo despedir como se lo merecían, ¿no? Y eso a veces es una cuenta pendiente que nos queda a todos, ¿no? Pero bueno, la situación hoy en el mundo nos llevó a esto y también me dio mucha pena, mucha pena que no se lo hubiera podido despedir como se lo merecían Miguelito y tantos otros muchachos que nos han dejado en este tiempo, ¿no?